Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos contentos con ese resumen que nos dejó el Señor Que no tengo que estar ahí, ¿cuál mando? Si yo me voy a caer a amar Y si me dedico a amar ya cumplo todos los mandamientos Voy a amar a Dios hasta el fondo, el primero Y después servir a mis hermanos Y ahí están todos los otros Así que no importa que si me preguntan ¿Cuál es el quinto mandamiento? Ah, no sé Pero yo sé que amo al Señor y no le voy a hacer daño Ya Simple hermanito Vamos acomodando según lo que vamos pensando Haciendo en el Señor Si yo pienso en el Señor Como veíamos el otro día Pienso en la justicia, pienso en la paz Voy a transmitir paz, voy a ser justo Y hoy día Ya vamos por ahí Terminando, terminando el mes En Mateo 23, 27 Ojalá el Señor no nos diga esta palabra Pero tenemos que estar preparados Porque sí Tenemos que Ahí Firme a los pies del Señor Y mira lo que nos dice Mateo 23, 27 Hay de ustedes maestros de la ley Y fariseos hipócritas Pues ustedes son semejantes a sepulcros bien pintados Que tienen buena apariencia Pero por dentro están llenos de huesos Y toda clase de pudredumbre Ustedes aparecen exteriores como hombres religiosos Pero en su interior están llenos de hipocresía y maldad Palabra de Hermano fuerte El Señor era amor Pero en el amor corregía Hipócrita Sepulcros blanqueados Hermanito, ¿cómo están? Porque dicen, son muy religiosos Pero por dentro están llenos de calamidades Tú y yo ¿No seremos también Sepulcros blanqueados? Que decimos Y decimos Predicamos Que hay que hacer esto Que hay que hacer el otro Que hay que amar al prójimo Que hay que cumplir los mandamientos Bueno, ¿y? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Amo al prójimo? ¿Voy? ¿Le sirvo? ¿Me sacrifico? En vez de darme gusto Yo se lo doy a ellos ¿Ya? ¿Cómo está mi vida? ¿La mentira? ¿El robo? ¿Cómo está la lujuria? ¿Cómo están los vicios? Pero no, yo por fuera no Yo voy a misa Y predico Oye, yo voy a misa A la misa de 10 No, a la de 12 Oye, yo voy de repente A este grupo de oración Sí No, yo rezo rosario Claro Este Dios Y te dice Tienes que rezar el rosario Tienes que ir al grupo de oración Tienes que ir a misa Pero tú No Me acosté tarde Así que no No, no, no No voy a misa ¿Ya? Entonces hermanos Ojalá No seamos fariseos Que lo que prediquemos Que lo que digamos Lo hagamos Que seamos consecuentes Entre el hablar Y el actuar Porque recordemos siempre Siempre Que las personas Se van a quedar Con lo que tú o yo hagamos Más que con lo que digamos Y el problema Es que si yo Hablo algo Y no lo hago Después la gente Así No, no le crean ¿Para qué? Mírense pura boca Dice cosas Y hace todo lo contrario Entonces estamos Más encima Dando mal ejemplo Estamos dejando mal al Señor Porque hablamos hoy Esa persona que está tan cerca Al Señor Y mira cómo actúa Cosas que están pasando Y han pasado Y van a seguir pasando Nuestra jerarquía La iglesia Porque se han alejado De la oración Y se han dedicado A hacer Así que hermanitos queridos Hoy Pidamos al Señor Que nuestra vida Sea consecuente En su palabra Con nuestro actuar O mi Señor Digno Yo no soy De que entres En mi casa Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Me sanarás Más una de tus palabras Más una de tus palabras Oh mi Señor Dicto no soy De que entres en mi casa Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Más una de tus palabras Más una de tus palabras Más una de tus palabras